El viejo de arriba me quiere limpiar pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol Debido haber río sin buena razón, no caso una Nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir Machacando, machacando se nos fue pudriendo el rancho El viejo de arriba no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca Camino perdido no uso reloj, la rumba bardera ya toma color Con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin Con lo loco, lobo, lobo, nancho, con la puta, si lo cuanto Al saguar, de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal Al rincón de un cuero desquiciado Hasta tumbar en plenitud Hasta tumbar Cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca Y en la versión de Joan Nadie lo podrá impedir Esta noche de hasta el fin Con los locos, los nachos Con la puta y los machos Al saguán de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal Al rincón de un cuero desquiciado Hasta tumbar en plenitud Hasta tumbar El viejo de arriba De paraba, de paraba, se creía Dios Cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, en la mesón de Joan Cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, en la mesón de Joan En la mesón de Joan En la mesón de Joan Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad Mi corazón Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar Por ocupar el mismo lugar La urgencia La soledad La soledad fue tan sombría Que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia agarró esta vez Dispuesta a penetrarte Que siempre potente Prepotente y activa Por la noche en la soledad desespera Por la noche en la soledad desespera Y por la noche en la soledad desespera Por la noche en la soledad desespera Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo como otra solución Para encontrar la calma Pero se pone loco en las noches rogando entrar En los confines más oscuros Después te arrodillas ante el amor maternal Suplicando ternura Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Que por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel Espera por ti, por él, espera por mí también, por aquel ¿Qué más es este angelito ahora a las seis de la mañana? Subida al mástil de este naufragio A ver si alzando las copas por agidas Viene un cielo de enfermeras Viene un cielo de enfermeras Para la ver si nazco las heridas Por la noche la soledad desespera A ver si viene del cielo Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera A ver si viene del cielo Por la noche la soledad desespera Una enfermera del amor Y por la noche la soledad desespera A ver si viene del cielo Por la noche la soledad desespera Una enfermera del amor Música Música ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se acabó? ¡No fui yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? De calles a la vez, llévate este jamón Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te mataste? ¿Qué te reí? No sé por qué llorás ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé si me engañás No sé si volveré, no sé si volverá ¿Está todo bien? ¿O está todo mal? Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no enamorarme Me enamoro, para no enamorarme Me enamorarme, me enamorarme, me enamorarme ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laburás? ¿Por qué no laburás? Yo te mantengo y no te bañás O te lavo los pieses, o te lo lavo yo ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobrás? ¿Quieres ser boludo? Pues boludo soy yo Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar La calle más larga, el río más ancho La mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo Alpargatas, soda y alfajores Las huellas digitales, los dibujos animados La jeringa descartable, la virubé La transfusisa quimia, el 6 a 0 a Perú Y muchas otras cosas más La argentinidad al palo La argentinidad al palo Gigantes como el Opelico Campeones de fútbol, boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también Matan por amor Dano gallego, judío, criollo, polacos, indios, negro, cabecita Pero con pedido en francés No somos de un lugar santo y propano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad al palo La argentinidad al palo La argentinidad al palo La argentinidad al palo Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argento Y no me vengan con cuentos chinos Gereche, Cardel o Paradona Son los number one como también lo soy yo Y argentinos gracias a Dios La argentinidad al paro La argentinidad al paro La argentinidad al paro La argentinidad al paro También piden en el que el 72 En el conurbado Espadones y la leche adulterada Al sanos se hizo la cirugía en el oro También piden en su primer inmunos Tienen los narietazos en el congreso La argentinidad al paro La argentinidad al paro La argentinidad al paro Al conmigo la casa está al orden Que en cuentas no las pierdes El conmigo el ministro El cuartista va a hacer el norte Y cae algo La mano es una grima de los cubrimos Cinco presidentes en una semana ¿Pero qué me viene a comer a mí con la pica monta? Yo la tengo mucho más grande que vos A los boludos como vos me los pongo de parado Cuando vos fuiste Yo ya fui y vine 40 veces ¿Y cómo no creen que los que ven Son unos poludos de mierda? Son toda una vaca de gana Este país está lleno de ladrones Yo Argentino